Anahayasema Específicamente Dios me dio el Salmo 110 para ustedes Abra su Biblia Salmo 110 Quiero predicar con el tema unos minutos descansando en su palabra Jehová dijo a mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que yo ponga tus enemigos por estrado de tus pies Wow, tú no oíste payano Lo voy a repetir por ti payano El Señor dijo a mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que yo ponga tus enemigos por estrado de tus pies Wow, gracias papá Gracias papá Dios está hablando con alguien esta noche Dios vino a hablar con un esposo, con una esposa, con un ministerio Aquí hay gente que tiene que venir al descanso Aleluya Aquí hay un lío que se alma Porque cuando Dios habla de victoria Para ti esas victorias son anunciadas desde mucho antes de la fundación del mundo Dios hablando de Jeremías Y hablándole de victoria a Jeremías le dice Yo te di por profeta a las naciones La mínima preocupación Mía es que las puertas se abran Porque yo no nací esperando que se me abran puertas Yo nací con las puertas abiertas Gracias por su entusiasmo La Biblia dice que antes de que se formase Dios le dice Jeremías Yo te conocía Te puse nombre mío eres tú Y te hice O no te hice Te di por profeta a las naciones Así no digas que eres tartamudo Ni que no sabes hablar Porque a todo lo que te mande irás tú Y tendrás que decir todo lo que yo te diga Cuando tú vives en esa confianza En la palabra Ya tú no tienes fatiga por la renta Ya tú no tienes fatiga por lo que están impido en tu casa Ya tú no tienes fatiga por la plata que te hace falta Para pagar la universidad Porque Dios te está dando una palabra de confianza De que antes de que tú nacieras Lo tuyo vino financiado Desde el vientre hasta las canas Alguien al área de Dios Cuando usted vive en esa confianza Lo primero que Dios quiere es formar un carácter En nuestras vidas de dependencia total Pues si no hay una dependencia total Vas a tener muchas luchas espirituales Y la mayoría de los paches que nosotros vivimos Siéndole obstáculo al plan de Dios Aleluya A veces En el día pasado Dios me dijo Michael A veces ustedes son para mí más obstáculos que el diablo Para lo que yo quiero hacer con ustedes Se fueron Se fueron Se fueron Yo le dije explícame lo que lo convirtió No me van a entender Me dijo el diablo Yo lo reprendo Y le digo vete Y él se va huyendo Y no vuelve más A ustedes no A ustedes yo le doy comida Le mando el ángel Le mando la profecía Le mando lluvia Le mando agua Y digo ¿Dónde está eso? Me dijo Elías Le mandé el ángel Le mandé el querubil Le mandé el sirvo apacible Le mandé empanadillas Le mandé pan con carne Le mandé jugo naranja Y el tipo me sale a mí Después que se da las alturas Dice yo no voy más Búscate otro Ya yo no sirvo para predicar A ti se te acabaron los predicadores Están aquí todavía Oye ¿Qué desgracias? Es el lenguaje anticristo Que a veces tú suelta Alaba Dios supriéndote todo Y tú con un lenguaje Antibíblico Diciéndole a Dios Que él no tiene capacidad Para terminar en tu vida Lo que comenzó Yo vengo a gritarle a usted Que el Dios que comenzó La buena obra en usted Él la va a terminar Si este pueblo no grita Yo no suelto la palabra Lo que Dios comenzó En tu casa Él lo va a terminar Lo que Dios comenzó En tu cico Es sagradáquima Él lo va a terminar Pues Dios lo que quiere es formar Y que lo que nosotros Vayamos a vivir Tenga detrás Un trasfondo histórico Y un soporte Para poderle enfrentar A los que van a acusar La unción que te va a caer Dios te me dio En menos de tres años Dios me ha regalado Cuatro carros Yo recuerdo Y mi esposa se fue Estaba para el carro Estaba para el baño Esos blancos se orinan Gracias a Dios Que no está aquí Pues bien Están aquí todavía Yo recuerdo Que cuando nos casamos No teníamos en que movernos Yo tenía una pasolita Que mucha gente la vio Yo creo que para allá No la vio Unas trecajotas Que son de ese tamaño Y éramos tres muchachos Dos muchachos La esposa preñá Y yo Y andamos los cinco En esas trecajotas La hembrita Siquita Abajo Entre los pies míos Oiga esto Yo manejando Johanna atrás Con Edra en la barriga Y en la colita de atrás No vas a hacerse cuenta Lo que Dios Permitió que tú Alguien tiene que alabar A Dios Pero aunque el diablo Se explote Lo que Dios te ponga En la mano Disfrútalo 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 Hay gente Lo ha dicho muchas veces Se fueron Pero cuando nos casamos Nos casamos en la habitación Que el baño La sala El comedor es lo mismo Y que tú haces algo En el baño Te acuerdas La famosa casita Que se divide con una sábana Que la bendita sábana Que es la que uno Tiene ahí Que es la transparente Que ya no la puedo usar más Gloria a Dios Y que para usted Poder tener un momento De bendición con su esposa Usted tiene que acechar A los niños Porque están ahí Al otro lado de la cortina Se fue el gozo de aquí Yo sé que ustedes Ninguno vivieron eso Alguien alabia a Dios aquí Ustedes nacieron En cuna de oro Alaba Pero es que hay gente Que han pagado el precio Y Jehová Lo va a promover A otra dimensión Si ustedes nos gritan No profetizo esta noche Vengo a decirle a usted Que viene tiempo De retribuir Alta el piano Pero Espíritu Santo Con esta música Levante su mordia conmigo Lo mío viene de camino Sarabacaya 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 Oye hay bendiciones aquí Que ya están cocinadas Lo que pasa Es que se están enfriando Porque si te lo entregan caliente Te va a quemar la boca Pero Jehová Dice de que está cocinado Ya está cocinado Sarabacaya Alguien tiene que gritar Amén a eso Por favor Reboza Mi copa Arriba De ti Están ahí todavía Están ahí todavía Siéntate Y mientras yo Siéntese Come on Míreme Míreme No te muevas del piano Pero bajas un chismán Mientras yo meditaba En esa palabra Dios me dio Después del Salmo 110 Me dio Abacú Capítulo 2 Versículo 2 Y me dijo Escribe la visión Escribe la visión Y escríbela en tablas La cantaba Para que corra El que la leyera Sarabacima Alguien tiene que alabar a Dios Aquí hay cosas De esta iglesia Que están escritas en tablas La manera Tiene un misterio Que aunque la mata crezca Las letras permanecen Dios está diciendo Que la gente No ha visto nada La mata Siguió creciendo Y lo que se escribió ayer Está creciendo Junto con la mata ¿Por qué Dios dice Escríbela? Para que corra El que la lea O Dios necesita Que antes de que El milagro dé a luz Hay gente que lo conozca Pues previo Del nacimiento Del niño Hay mucha gente Que tiene que contemplar El embarazo Ay no entendieron Esa parte Y a veces Dios permite Que esa barriga se vea Y que la gente sepa Que aunque no ha nacido Ya está ahí Hombre me voy Para lo de este lado Que aunque ya no ha nacido Ya está ahí Aquí hay gente Que aunque no han dado a luz Ya lo tienen adentro Es un milagro Alguien tiene que levantarme Y decir Amén a eso por favor Aquí hay gente Que no ha dado a luz Hay una señal De que ya Dios Puso lo que tenía que poner Alguien tiene que Es cuestión de tiempo Iglesia Dios va a manifestar Hay aquí Más ama Santo Ahora Las amenazas De aborto Vendrán El enemigo Preparará Traumas Para que tú Abortes el propósito Porque mira Cuando la mujer Da luz El alumbramiento Se lleva Todos los dolores De los nueve meses Pero los traumas Que se viven Del mes uno Hasta el nueve Son a las que paren Lo saben Y los maridos Que tienen que salir A buscar la ambilla A las tres de la mañana ¿Y dónde vamos a encontrar la ambilla A las tres de la mañana? Dique al ojillo Después que tú traes la ambilla Dique que hiede Que yo no lo quiero Pero mi hermana Comete esa ambilla Alguien alabia a Dios Hay cambios Que se están produciendo Alguien tiene que alabar a Dios Pero en medio de todos esos cambios El niño sigue creciendo Alguien alabia a Dios Porque hay gente Que aunque le está dando duro Lo que Dios le puso adentro Ellos no paran de crecer Alguien tiene que alabar a Dios Yo le vengo a profetizar A esta iglesia Que no renuncie A lo que Dios puso dentro de usted Porque el día del alumbramiento Se está haciendo Alguien grite por favor Si no gritan No profetizo esta noche Si no gritan No profetizo Están ahí todavía Escribe la visión Y publicala en tablas Para que corra anunciándolo El que la lea Porque lo que tú no lees Tú no lo puedes anunciar Amén Eso es Siéntate Es aquí El cual Cuya alma no es recta Se enorgullece Más el justo Por la fe Más el justo Por la fe Ahora Ahora Miren No se distraigan No se distraigan Miren para acá Miren para acá Miren para acá Abacú Está hablando de fe No se distraigan Miren Abacú está hablando de fe Antes de que Hebreos Apareciera Pues Dios lo que quiere Activar en nuestra vida Es un nivel de confianza Es un nivel de confianza Hay cosas que ya Dios tiene lista para ti Pero Dios quiere formar Un carácter de confianza Porque todo lo que Dios Te ponga en la mano Va a tener desafío Para que se te quite de nuevo Pero cuando tú tienes Una fe fuerte En lo que recibiste No hay diablo Que te arranque Lo que Dios te puso en la mano Si este pueblo no grita No suelto la palabra Yo vengo a decirle A alguien que está siendo Sentado a la derecha Del padre Alguien alabia a Dios aquí Y está a punto de ver Cosas extraordinarias Hay mujeres Que Dios le está diciendo En esta noche Suelta la fatiga Ahora Esta palabra pastor Descansa A mi me ministro Niña Porque la palabra Descansa En el diccionario Están aquí todavía Perdón La palabra Siéntate En el diccionario Tiene un diccionario Tiene un significado Que es Descanso Cuando Dios le dice Óigame esto David Le dice Y el señor Dijo a mi señor Que David Está hablando aquí David Está diciendo Jehová Le dijo a Jesús El señor Dijo a mi señor David Le está llamando Señor Al que era De su linaje Pero David Entendía Que aunque literalmente Era del linaje Antes de que David Fuera Ya él era Traeme una silla Rápido Corriendo Profeta Y Dios lo que está diciendo Es Descansa A mi derecha Venga Cuando usted Busque en la Biblia La palabra derecha Significa Diestra Están aquí todavía Significa derecha Y uno de sus significados Es Estar a la derecha De Dios Es estar en autoridad Aposicionado Con derecho legal Si no pregúntenle Están aquí todavía Cuando Pedro Había pasado Toda la noche Pescando a la izquierda Que Jesús le dijo Pedro El problema No es el diablo Que te pongas Pescar a esta mano Alguien alabia a Dios Porque lo que te fue Frustrado a la izquierda A la derecha Te te será suplido Vengo a decirle A esta iglesia Que el tiempo De mudanza La iglesia Es movida De la izquierda A la derecha Del padre Dios lo que necesita Es esto Que la iglesia Pueda descansar En su bendición Porque a veces Dios lo quiere hacer Pero tu fatiga Y tu desesperación Saca a Dios Del escenario ¿Cuántos de ustedes Con su mala actitud Hacen que Dios Salga del escenario? Pues de que viene Una crisis en la casa Empiecen a empeñar Todo lo que se le pegue al lado Yo conozco evangélicos Que tienen un demonio De empeñar Que empeñan tanto Que hasta los anillos Del matrimonio Los tienen empeñado Recojan Se dañó Cuando usted empeña Sus anillos Del matrimonio Está empeñando el pacto Y así como se empeñan Los anillos Así mismo se empeña Tu matrimonio Y por eso No sale de una Bueno aquí hay cara seria Parece que hay unos Cuantos anillos Empeñados aquí Ay papá Ya se fue el gozo De aquí Hay gente Que tienen un demonio Que no pueden tener Una pieza de oro Arriba Porque de que viene Un problema En el colegio Con un mes atrasado Embalándose Con el anillito Ese de 10 kilates Ay mi madre Hay unos cuantos Con problemas aquí Ese silencio Dice mucho Hay otros que hablan lengua Rompe banco Pero tienen un demonio De tarjeta Empeñar Yo conoco gente Que después que entran Al trabajo Nada más cobran La primera quincena Con su tarjeta De ahí para allá Es un diablo Que cobra por ello Impío Que va con tu tarjeta Al bruco Y la santigua Y le da baño Para que tú nunca la saques Y a veces tú Con cuarto encima No encuentras el camino Para allá liberar Tu tarjeta De cobrar Alaba Están aquí todavía Hay una mujer ahí Aleluya En Barrio Blanco Ojalá y te oyendo Hay una prima de ella aquí Aleluya Esa mujer Empezó frente a César Iglesia Vendiendo Yaniqueca Se fue el gozo de aquí Y hoy tiene Jipete Infiniti Land Cruiser Tiene villa Tiene finca Atento a todos los muertos Chupa sangre De César Iglesia Que de que cobran El primer jueves El otro jueves Van a impotecar La tarjeta Bueno este tipo Vino raro hoy Usted no puede impotecar Porque esa tarjeta Es una señal de autoridad Y cuando usted Impoteca Su medio de ingreso Así mismo Está impotecando Su economía Y yo no vine A acusarlo hoy Vine a decirle Que Dios Le va a dar liberación En todas las áreas Para que el diablo Ni saqueo Ni tampoco Los cobradores de impuestos Estén dominando Tu dinero Bueno papá Se puso serio Habla lengua Rompe banco Pero no tiene paz financiera Y cada vez que abre una lengua Siente el fuego Y dice No hay cena hoy Porque no es fácil Hablar lengua aquí Sin tu saber Que van a comer Los cuatro niños En la casa Pero mayormente Todo eso viene Por no descansar Y por la fatiga De querer resolverlo Tú Hay otros Que tienen sus familias Altas por whatsapp Que viven fuera del país Que de que hay una crisis Ay prima Mándame 50 Ay prima Por favor Esto se está cayendo a pedazo La prima impía Y ellos aquí Hablando en lengua De que la intercesora Era familia Y de que tiene una situación Llamando gente Para pedir el cuarto Fuera del país Porque ya perdieron La dependencia del cielo El hombre y la mujer Que está un kida No pide Se mantiene en el altar Y aún los diablos Dios va a tener que tocarlo Para que alguien alabe a Dios Bueno aquí Los aménes Se pusieron a 500 pesos aquí Alaba Porque se entiende Que si la dinámica De que tú eres Que porta gloria En vez de tú pedir A ti hay que pedirte Si tú quieres Pero nuestra falta de fe Y confianza en Dios Y descansar en su presencia Nos convierte En unos desacreditadores De la voluntad de Dios En nuestra vida Mi madrecita santísima Los aménes Se pusieron bien feo aquí Deudas Líos que te han metido Y Dios nunca ha estado ahí Porque los líos Que tú te metes Te saca Dios Pero lo que te metes Tú vas a tener que salir Y tú Gente que no tienen necesidad De coger préstamo Pero todos los banquitos Lo tienen mordido Y eso a Dopen Y a Pire Y Chire Y esto Y el banco de la mujer Y el banco de la prima Y el banco de la tía Y esto Y el banco colombiano Y el banco Y Villa Agrícola Y el banco de Cibao Y el león de préstamo Y la tarjeta Señora y Mira hay mujeres Que tienen tantos problemas Y los hombres también Que hay mujeres Que no tienen nada Que coger préstamo Perdón Que coger fiado Pero ellas saben Que de los productos Que están vendiendo De Avon Y de Amway Ya ya tienen de eso Pero tiembla Y se llegó a la compañía nueva Están aquí todavía Alaba Se fue el gozo Aleluya Y adentro de la iglesia Gloria a Dios En medio del culto Llegaron los catálogos ¿Cómo sea? Si mi amor Llegó una crema Que te tumba Toda esa ruga Toda esa pasta de gallina Están aquí todavía Ay mi amor Dame cuatro potes de eso Alaba Ellas no trabajan Dependen del marido Y después ponen el marido Hasta robar Para quitarle cuartos Y se van más allá Que también le roban Los cuartos de la cartera Porque el marido Ha pagado tantos perfumes Y tantas cremas Y tantos disparates Que están sellados arriba Alabándose a Dios Del bendito escritorio No la cosa esa Que está en el cuarto Encima De donde está el espejo ¿Cómo que se llama? El gavetero Ese gavetero parece Una pulga de crema cerrada Que tú ni el diablo Se la han puesto Pero esos demonios Que te endeudan Al querer mantenerte Continuamente En un estrés Y ya no te gusta Y eso es Cambia faja Y cambia faja Y llegar la faja Salomé Y que estas Te jalan por aquí Y que llegan Los pelos de Argentina Y que las venezolanas Se están cortando Los moños Para venderlos Y quiero cinco capas Y eso es capa Y capa Y alaba Y eso es que no te sientes bien Gloria a Dios Porque te sientes incómoda Porque te salen dos pellejos Por aquí Alguien alabe a Dios aquí Aleluya Y ya no quiere verte Ni que gorda Y va a la iglesia Y no puede adorar Porque te mete una faja Aterica Hermana Tragalza Porque usted no alaba Espérate Hermana Petrolina Espérate Es que la mujer No puede alabar Si a Dios Y sentarse en el baño Aleluya Pasé pipí Gloria No tiene que quitarse Más alma Que un general De la policía Gloria a Dios Pero una mujer Que no está detrás De vanidad Ella viene a la iglesia En Chancleta Va aquí Y te decimos Que el espíritu Riga Eso se hará Yo voy a alabar a Dios Y esta noche Alaba a Dios Es La iglesia No se puede llenar De basura ¿Por qué que tú no alabas? Es que no quiero Que se me corra el maquillaje ¿Y por qué que tú no alabas? Es que tengo el ribol El rubol El rutol Y esto Y si lloro Lloro en negro Y tengo que estar con una toalla Porque es que Dios te toca De una vez botando lágrimas negras No sé quién diablo Fue que mataste Gloria a Dios Aleluya A su nombre sea la gloria Yo vengo a decirle a usted Que la iglesia No puede ponerse igual que el mundo Alguien alabia a Dios aquí La iglesia Gloria a Dios No es religiosa Pero una iglesia Que está lista para alabar a Dios Y toma tiempo Y toma temporada Levante la mano La segunda iglesia No se puede encajonar En esta iglesia corrupta Que han dado para afuera Del Espíritu de Dios Esta iglesia Tiene que darle libertad Mira eso No podemos imaginar El Espíritu de Dios Hay lugares que el Espíritu de Dios Ya no se le da libertad Porque hay otras cosas Que son prioridades Primero que Él Señor me dijo Están tan fatigados Que no tienen tiempo Para descansar en mí Y por eso Lo que son problemas sencillos Se han convertido en traumas Que no le dejan Ni ponerse de rodillas Yo no consigo No hay una cosa Pasa por aquí Son tanto Son tanto Entonces se mete el diablo Y te convierte en mentiroso Cuando los prestamistas Van a mandar el niño Dile que no estoy aquí Malogrando a tus hijos Y convirtiéndolos en habladores Por tu irresponsabilidad De dar paso Fuera de la voluntad De Dios Bueno papá Aquí se está poniendo serio Aquí no va Afortunadamente Este pueblo esta noche Parece Está muy serio No sé qué pasa Están ahí todavía Dios está diciendo En esta iglesia Lo que viene es algo poderoso Pero necesito Que entren al descanso Tienes que entender Que el descanso Te da un confort Porque una de las palabras Fuertes que es descanso También Su significado Es la palabra confort Algo que me llama la atención Que la Biblia dice Que todo lo que está hecho ¿Cuántos días se hizo? En seis Y al séptimo día ¿Qué? Descansó El séptimo día Lo que está viviendo Esta iglesia Pero como así Michael Están viviendo el descanso ¿Por qué están viviendo El descanso? Porque Dios lo hace Todo en seis Descansa en siete Y en el ocho Exhibe todo lo que hizo Lo que pasa Que en el día séptimo Nadie habla lengua No se siente mucha gloria En el día séptimo No hay alabanza Están aquí todavía En el día séptimo Hay descanso Pero ya todas las cosas Están hechas Alguien tiene que alabar a Dios Yo vengo a gritarle Esta iglesia Aunque ustedes sientan Un silencio Ya Dios hizo todo Lo que le toca a usted Alguien tiene que levantar La mano y decir Amén Aunque usted vea Que la cosa se empeora Que el mario está más rebelde Dios va a decir Dios va a decir Descansa Porque ya todo está hecho Prepárate Porque el domingo Lo voy a exhibir Alguien alabia Dios ¡Aaah! ¡Señor! ¡Alguien grite! ¡Por favor! Iglesia segunda Dios dice Dios dice Los seis días De yo hacerlo Ya pasaron Lo tengo viviendo El descanso Dios mío Yo acabo de soltar Una palabra fuerte ahora Viene el tiempo De exhibición Y Jehová dice Se acerca el día ocho Para ustedes ¡Ata, ca, ta, ya, va, santa! Uy, uy, los profetas ¿Entendieron lo que hablé ahora mismo? El día ocho Se acerca sobre este ministerio Alguien alabia a Dios aquí El día ocho Se acerca sobre este ministerio Alguien tiene gloria a Dios Y Jehová dice Voy a exhibir Lo que ya está terminado Alguien alabia a Dios Lo voy a exhibir en público Nadie lo va a poder callar No es competencia de unción No es competencia de púlpito Pero me han pagado el precio En silencio Y yo lo voy a recompensar En público Yo no vengo a congraciarme Con ustedes Y vengo a hacerlo sentir bien Vengo a traer la palabra de Dios Están en su séptimo sé Dios El tiempo del trabajo Ya acabó Dice Dios Viene el tiempo De la exhibición Exhibición Es lo que oigo del Espíritu Sobre esta casa Exhibición Exhibición Victoria pública Producto de guerras privadas Sara batalla Victoria pública Alguien tiene que gritar Amén aquí por favor Exhibición Viene sobre los ministerios De esta casa Sobre las adoradoras De esta casa Viene exhibición Sobre los profetas Sobre el grupo de alabanza De esta casa Alguien tiene que alabar Yo me emocioné al ver Algunos de esta iglesia Ayer en la cruzada Tibi Joshua Es una señal Es una señal Que de 11 millones De gente que viene De este país Esta pequeña iglesia Dios sacó vasos Para ir a adorarla Ustedes no saben Lo que puede Aquí termina la palabra Siéntate a mi diestra Hasta que yo Aposicione A tus enemigos Bajo la Sacleta De tu zapato Yo le estoy diciendo A ustedes Que lo que usted Está sintiendo Haciéndole guerra Arriba La próxima posición Que le toca Estar debajo De sus pies Que lo que le está Haciendo guerra Hoy en su cabeza A la sama Está a punto De ser puesto Por el destrado De sus pies O no sé Si alguien va a alabar A Dios aquí Yo quiero profetizarle A una mujer Que está aquí Esperando Un milagro De parte de Dios Y Dios te dice Ya no clame más Descansa Dame gloria No haga como Los equipsios O como los hebreos Allí está Moisés Con un lío Tres millones de gente Maldiciendo a Dios Y diciéndole a Moisés Si no había En cementerio en Egipto Para dejarlo allá Y yo le digo Moisés Yo no le arranco La cabeza a todos Porque tengo Pasto contigo Yo Si Moisés Si Jehová fuera dominicano Le había dicho A Moisés Yo no quiero Coro con ese pueblo Pues a esa gente Yo le doy comida hoy Y en la noche Me maldicen Yo estoy con ellos Por ti Ahora te digo una cosa Dile a ellos Que estén tranquilos Porque hoy Yo haré maravillas En medio de ellos Alguien tiene que alabar A Dios aquí Yo vengo a gritarle A alguien aquí Que estén tranquilos En este día Porque hoy Dios va a hacer maravillas Contigo En tu casa Y Moisés Le dice ¿Cómo será esto? Si tenemos Los sequicios Atrás Y Jehová le dice Tengan paz Porque esos sequicios Que están viendo hoy Nunca más Lo volverán a ver Yo vengo a profetizarle Hoy Que esa deuda Nunca más La volverás a ver Hay gente aquí Que Dios Lo va a limpiar Por completo Antes de que salga el año Y va a limpiar Sus cuentas Dios te dice En enero No te endeudes más Este es el mensaje Que te estoy dando De cierre de año Con respeto a dinero Jehová va a tomar Estos 30 días Para limpiar tus cuentas Para liberarte Económicamente Para sacarte De la mano De Faraón Para quitarte De la mano De los sequicios Que roban tu dinero Aleluya Pero no vuelvas Impoteques tu casa No vuelves Impoteques el motor No impoteques la atención Yo no sé si alguien Está entendiendo Pero Dios vino a hablarle Con gente específica Jehová dice Quiero que el año Entre contigo limpio Porque mis proyectos No pueden tener fatiga Alguien a nadie Lo que tengo para ti En el año entrante No puede tener obstáculos De residuos En el profético Me cayó la unción profética Dios dice Voy a cerrar un año Que no quedarán residuos De pasado O de deudas O de crisis antigua Voy a trabajar contigo Con lo que se llama La liberación económica La liberación espiritual Porque necesito Que disfrutes Lo que pongo en tu mano Alguien que no haya sido Liberado No puede disfrutar Lo que Dios Está a punto de entregar Pero esta iglesia Y todos los amigos Que están aquí Van a comenzar a entrar A un nivel de liberación Extraordinaria Dios dice Voy a limpiar la atmósfera Voy a limpiar los aires Y me encargaré Y hacerlo a favor de tu casa Porque necesito descanso Hay música nueva que viene Que no puede llegar Si no hay descanso Hay predicas nuevas Que no puede llegar Si no hay descanso Hay profecías nuevas Que no se te pueden dar Si no hay descanso Te limpio en todas las áreas Y pongo honra Delante de ti Ay Akima Y más anda Te he visto de reina De mujer de guerra Te he visto de novia Pongo corona Sobre tu cabeza De batacaya Dios dice Necesito descanso Porque esta garganta Va a caminar mucho Y más Amakima Necesito esa garganta Disponible Sin fatiga Arramakima Problemas de la casa Familiares De tus pasados Y de tus padres Yo lo limpiaré Y lo pagaré Hay que darle gloria a Dios Porque necesito Ese corazón disponible Yo quiero hablar De no voy a pedirte permiso Sara Macaya Cayó algo sobre ellas Cada vez que quiera usarte No te voy a pedir permiso Cuando te me quiera Meter en la habitación No te voy a pedir permiso Cuando quiera visitarte De madrugada No te voy a pedir permiso Sara Macaya Mira como le agarra El espíritu de Dios Liberación Desfójate de toda fatiga Dios se está llamando Esta casa al descanso Lo que no has podido resolver Tú con tus habilidades Y tocando tus puertas Hace años El poder de Dios Lo va a realizar En estos 30 días Yo vine a profetizarle Esta casa 34 días Donde tú vas a ver Milagros extraordinarios El Señor dice No tienes empleo Pero yo soy tu regalía Yo soy tu fin de año Eres motoconso No tienes quien Tener doble sueldo Yo lo pagaré Tu doble sueldo Dios dice Voy a visitarte De manera extraordinaria El año no terminará Como el año pasado No El Señor dice Voy a recibir mi victoria Sobre ti Pero te necesito Descansando Necesito Necesito Aquellas mañanas Que dice No voy para afuera Me quedo con él Necesito Aquellas tardes Donde te tirabas En el monte En una caja de cartón Dice a Dios Más de ti Menos de mí Oh Ramazanda Que hay gente Que no le va a dar descanso En todas las áreas Y leo a Dios Haciendo horarios Para estar a solas contigo Leo a Dios Cerrando horarios De tu trabajo Saliendo a horas Anticipadas Dice Dios No coja extra Todavía en horarios Para estar a solas contigo Quiero 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 Intimar Oigo la voz de Dios Que me dice Llevo a esta casa Un nivel de intimidad Y esa intimidad Le va a dar descanso Para reposar en mi presencia Voy a escribir en tabla Cosas sobrenaturales Alguien tiene que decir Amén aquí Certeza de los que se espera Convencido Que lo que no se ve Ya me pertenece Ya me toca Es mío Dios lo hizo para mí Tengo que hablarle a alguien Yo no vine a hablarle A la carne hoy Vine a hablarle a los espirituales A un poco el piano Dios va a abrir cielos Sobrenaturales Sobre ustedes Ustedes ahora Si esta noche Lo visitó un profeta Lo visitó un loco Hoy yo vengo a profetizarle A todo el que está aquí En este lugar Y vengo a decirle Que Dios lo lleva Al séptimo día Séptimo día No es que usted Dejará de comer Sanchichón Ni lo que chuleta Ni dejará de comer Su conconcito De jamoneta Descanso Es abandonarte En la presencia De Dios Dios te está poniendo En posición de autoridad Ahora mismo Se están rompiendo Unas cadenas Extraordinarias Aquí Puedo ver el poder De Dios Rompiendo cadenas Hay gente aquí Que han estado brincando En el culto Pero Dios me lo muestra Que llegaron con cadenas Cadenas puestas De depresión Cadenas de falta De fe Cadenas de falta De comunión Oh rabazanda Dios dice Estoy rompiendo Cadenas Literalmente Puedo ver un aparato Que usan En la construcción Que se llama Sisaya Niña Y puedo ver un ángel Mochando cadenas De manos Tac 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 Se está moviendo De ese lado Sanda Mi mano izquierda Lo vi Y oía un ruido De hierro Que hacía Tac Tac Sama Está moviéndose aquí Que lo voy a hacer Entró Por la fila Sanda Vengo Ataco Ama Sama Oma Sema Gente que odiaron El evangelio En tu casa Oma Le estoy rompiendo Cadenas Ima calle Y el 31 Van a esperar El año cristiano Lleno del espíritu Ahí aquí Ese mario Rebelde Será pentecostal Esa muchachita Que no quiere Nada con Dios Que toda la semana Se mete un arito Nuevo en la lengua Prepárate para verla Danzando Es todo lo que quiero Descanso La fatiga Ha sido tan fuerte Que has perdido Hasta la concentración Para adorar Dios dice Yo quiero mi adoradora Libre Para que me adore Quiero mi adoradora En el altar Que me adore Oye Oquima Uy Dios mío Que está cayendo Oye Cuidado con esa mujer Que está allá atrás Está cayendo Una opción Sobre ella La que está Al lado tuyo Ella Pude ver El ángel Que se paró Atrás de ella Y veo unas letras Que dicen Sanidad Y Y Oma Dice Te traje Para sanarte Esas células Malignas Se queman Oh Dios mío Que es esto Uy eres Uy eres Uy eres Toda maldición Se quema Y oma Dice Tu cuerpo Está sano Por completo Oye Richard Yo te sano Completo Sácame Esa Muñecita Flaca Ságanla Están listos Para que oremos Están listos Para que oremos Oigo el ruido De la cizalla Oigo el ruido De la cizalla Dios va Dice Comienza Una etapa De rompimiento Esta noche Yo estoy rompiendo Altares Del diablo Se fue el sonido Literalmente Ataduras De enfermedades Van a ser Estirpadas De los cuerpos No vine a ganarme Su favor Vine a traer La palabra De Dios No vine a ganarme Su privilegio Vine a traer La voz De Dios Dios dice El tiempo De muerte Espiritual En tu casa Terminó Llevo Descanso Reposarás En mi altar Y lo que antes Te robaba El gozo Ahora te va A dar risa De la gente Riendose En la cara A cosas Que antes Lo ponían A llorar Yo quise En el espíritu En el espíritu Que me dice Limpio Mi casa Limpio Mis zungidos Quiero gente Quiero gente Sin acusación En mi altar Toda puerta Del infierno Está siendo cerrada Toda atadura De años Se quebranca Aunque la palabra Fue dura Pero vino a romper Cadena esta noche Hoy te libero Literalmente Van a comenzar A pasar milagros Económicos Hay gente Que le va a llegar La misma cantidad Que le deben Al prestamista Dios dice Cuando eso te caiga Esta semana Ve corriendo Y saca tu tarjeta Aunque no te quede En mil Para hacer una comprita Sácala Porque ese será El inicio De una liberación Completa Porque si te llega Bendición Con la tarjeta Empeñar Y la de empeñar Tiene la puerta Abierta A la miseria Hay liberación Dios va a sacarte De la cárcel Hay bancos Hay gente aquí Que literalmente Están metido En dos sanes Y en tres sanes Dios va a dice Te vas a salir De esos sanes Lo vas a pagar Completo Pero no te vuelvas A meter Gente que cuando El dinero se le ofrece Le tiembra la mano Dios va a dice Te libero De toda codicia A la financia En el nombre de Jesús Oh Dios mío Esto no está trayendo Muchos amén Pero está trayendo Rompidientos Ahora va Cállate Alguien puede darle Gloria Alguien puede darle Gloria Sama Veo hombre aquí Que tiene trabajo Trabajos Y que trabajan Obligatoriamente De horarios corridos Porque tienen que pagar Trabajar duro Para poder pagar Los compromisos Dios va a decir Voy a comenzar A pagar Todos los compromisos Mayores en tu vida Porque necesito Tenerte limpio Para que puedas adorarte Para que puedas adorarte Con libertad Alguien de aquí Que Dios le va a pedir Ayuno Hasta las 6 de la tarde Corrido Por 3, 4 días Con trabajos estratégicos Para que esos 3 días De ayuno Hasta las 6 Romper ataduras Sama la quema Es tan tremendo Dice el señor Que las vacaciones Quema Sama Quema Sama Oh Gloria Aquí hay personas Que Dios les dice esta noche Quiero que las vacaciones De fin de año No me las dediques No se las dediques A otra cosa Que no se haga el tal Te quiero continuamente Recargando la batería Oh Mazanda Del día 10 O de cuando te des Libertad tu empleo Quiero que hagas Una planificación De oración De intimidad Porque necesito Hablarte El año ha sido Tan fatigado Que a veces No has tenido tiempo Ni para orar 20 minutos en el día Pero Dios dice Te voy a regalar 15 días Para que Recargues batería El año 18 Será un año De nuevo comienzo De un mover fuerte Por eso Dios dice Entraré a la iglesia limpia Al año próximo Entrarán limpio Porque lo necesito Disponible Oh Mazanda Se desata una unción De campañas Con predicadores locales Estoy entrenando Siete evangelistas De esta casa Dice el Señor Siete hombres Que van a sacudir Las naciones Que van a salir De aquí A sacudir La ciudad entera Shabbat Este es un desafío Pastor Tiene un equipo De sonido nuevo Para la iglesia Full de bocina Veo un camión Daihatsu Para movilizarlo En todos los barrios Con su tarima Y todo Shabbat Cuidado Cuidado Hay una pasión Por el evangelismo Ustedes no son Una iglesia de paredes Son una iglesia de calle La rabaca Ya sabes Ahí levanta La mano De la gloria Dios Dice el Señor Le voy a invertir En el evangelismo Instrumentos Que no se Óigame bien Instrumentos De sonido Instrumentos De equipos Que no se tocarán Solamente se usarán Afuera Porque estarán En el camión Lo de la iglesia Será lo de la iglesia El equipo Y vea una letra Que dice 9-11 Vaya esquiva Equipo 9-11 Que es esto No se Yo no se Lo que paso Pero vi una letra Que dice Equipo 9-11 Sarabacaya Que son esos Equipo Sua 9-11 Gente de la calle Sarabacaya No será suficiente Villa Mandalena O barrio 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 Yová dice Los peinarán La ciudad Somagua Llegarán Hasta barrio Azul Mehuataba Aquima Por el celo No se preocupen Que a los Tobías Y los Zambalá Los callo Yo Ayaquima Zambalá A los Tobías Los callaré Yo Porque los Llevaré a otro Barrio A hacer lo que Otras iglesas No están naciendo Y no será La iglesia De Villa Mandalena Será la iglesia De la ciudad Sarabacaya Señores Si no celebran No digo la palabra Serán Ayaquima Ayabacaya Levanten la mano De la gloria Su proyecto No es un proyecto De barrio Es un proyecto De que se congreguen Gente de la punta Pescadora Con ustedes Es puntegarza De barrio Así Su proyecto No es de esquina Es un proyecto De ciudad Pero esos son Los planes Y los proyectos No son para Bendecir personas De la esquina Son gente Es para bendecir Personas de Santa Fe De Villorilla De Villafaro Proyectos de agua De purificación Vienen todos Esos proyectos Se activan Proyectos comunitarios Veo la gente Viniendo a conseguir Cosas baratas Aquí Alguien a la vida Dios aquí Será Catamacima Han estado Como la cenicienta Pero el séptimo día Terminó Dice Dios Entran al día 8 Sustrada batalla Alguien tiene que darle gloria Entran al día 8 Ay, 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 ay Mira, mira, mira Fuego 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 Por eso muchos de ustedes Han sentido En este 2017 Muchas cosas silenciadas Y usted ha creído Que Dios no ha estado ahí Dios dice Sí, ya está hecho Pero permití un año Donde Lo contemplaras Y descansaras Y descansaras Pues ahora Dios está preparándote Por eso dice Dios Que en estos 34 días Te va a limpiar Económicamente Te va a dar paz Financiera Porque el año que viene No hay deuda Viene exhibición Y lo que Dios va a exhibir Es sin mancha Sin desconcentración Dios está llamando a esta iglesia Para que disfrute Es el tiempo de la risa La luz Que visitó a Sara Es la que va a visitar esta iglesia Y todo el que oiga Lo que se está divulgando De la segunda EMI Se reirá junto con ustedes Las que perdieron la fe De no dar a luz Se reirán con esta Sara Los pastores que pensaron Soltar el ministerio Se van a reír con Sara Van a dar a luz como Sara El Señor le dice Darán a luz como Sara Glorificarán mi nombre Darán conocer sus ministerios Equipos de adoración De danza Ministerios de De unción De fuego Emma, Sandra Eso no puede detenerse Eso es ya Están listos La palabra ha sido dada Dios tomó siete hombres de ustedes Para pegarle fuego A toda esta zona Va a haber liberación Es una locura Porque van a salir del ayuno Para la campaña Es el año de recogido 2018 Emma, Sotacatama Regularmente van a tener Que dar culto afuera Por la multitud de gente Es que ya no caben adentro Esta es una señal De que ya a su tiempo Gloria a Dios En estrechez se terminó Alguien tiene que darle gloria a Dios Es que no cabe Es que no cabe Hay gente que pasa por aquí Los domingos Y todos ellos no entienden Cuál es el misterio De este ministerio Yo no vine a caerle bien Vine atrás en la voz de Dios El misterio de este ministerio Es menos de ustedes Y más de Dios Es seguir utilizando Los métodos antiguos Vuelvo y repito Dios le está exigiendo A ustedes que entren más profundo El ayuno no puede parar Los ayunos corridos No pueden parar El ayuno del primero de enero Hasta que llegue el día 21 No puede parar Esos ayunos de gloria Esas mañanitas Esas locuras Esos cilicios de damas Esos cilicios de jóvenes Esos cilicios de caballeros Eso es una locura Yo no estoy hablando Eso es lo que va a hacer Que esta iglesia explote Y sea conocida En toda la ciudad Cuando Cristo hace un milagro Extraordinario Le decía Es sano No se lo diga a nadie Usted no tiene eso En su corazón De hacer conocer Por el poder Pero la unción Tiene un misterio Que ella se promociona Sola Alguien dele gloria A Dios Levanten su mano Y dile que le queda cerca Descanse Con mucho respeto Dígale a alguien Descansa Está cayendo algo Voy a poner A tus enemigos Por abajo De tus pies Está cayendo algo Ahora Dios mío Yo ahora ¿Qué es esto? Hay gente que se Bueno yo siento Que las pies De los brazos Se me están quemando Mi compadre De ti Oh Señor Reboza Mi compadre De ti Oh Señor Voy a levantar Su guarda Gloria Mi compadre Mi compadre De ti Inúdalo 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 Díselo al Señor Inúdalo Cante conmigo Inúdalo Señor Inúdalo Oh Señor Cante conmigo Cante conmigo Cante conmigo Cante conmigo Cante conmigo Rompimiento Tomas que una predica Es una palabra profética Tomas que una predica Es una Un impulso A lo que Dios Va a hacer Siéntate a mi diestra Estoy a punto De poner A tus enemigos Por estrado De tus pies Ese enemigo Puede ser una enfermedad Puede ser un problema Una crisis Puede ser una Una situación Interfamiliar Dios dice Quiero que en todo Lo que te fatigaba Hagas un descanso Esta noche Porque voy a convertir Traumas en victorias Derrotas En victorias Muerte en vida Enfermedad en salud Pobreza en abundancia Cosas caídas Por cosas restauradas Mientras ha estado Predicando ahí Todo tipo de enfermedades Que se han estado sanando Problemas Crisis Aquí hay gente Que Dios le dice Despídete de las pastillas Toda adición Toda adición a la pastilla Llegó hasta hoy No va a ser Codependiente De ningún Estuperfaciente Ni tampoco De ningún De ninguna Droga Química Para poder Alivianar Tu cuerpo De la crisis O del dolor Dios dice Te hago libre Por completo Para que pueda Disfrutar Tu salud Y ama Sema La ama Muchas gracias Porque siento La autoridad Del padre Sobre mi Hablando Siento un peso De unción Sobre mi boca Vine a hablarle A gente Espiritual No a carnales Dios dice Escribe la visión Para que todo El que la escuche La lea Aunque se tardare Por un poco De tiempo Se cumplirá Aquel que prometió No es mentiroso Mas tu tienes Una fe gigante Para creer Lo que Dios Ha dicho Cumplimiento A partir de mañana Lunes Se van a desatar Milagros Ya Hay cosas Que no pueden Esperar Hasta la semana Van a comenzar A pasar de mañana En adelante Sobre este ministerio Sobre este lugar Ahí en Viga Gloria Jóvenes Jóvenes Organizo tu vida Organizo tu vida Organizo tu vida marital Damas que están esperando Movimientos de papeles Para organizar su vida Y casarse con el hombre Que ya vive Dios te dice Descansa Estoy haciendo un movimiento En la fiscalía En todo lo que tenga que ver En todo lo que tenga que ver con papeles Le hablo a gente Que están esperando Visado Residencia Para los Estados Unidos Papeles Dios te dice En el año 8 Voy a acelerar todo A tu favor Se desata una unción Sobre los documentos Estoy profetizando En la unción que se desata Año 8 Año de exhibición Eso es lo que Dios me está hablando Yo estoy predicando Lo que es lo nuevo Y yo todos los años Dios me da una palabra Y Dios me dice Y ya me está dando la palabra El próximo año Exhibición El que no lo quiera ver en público Que se mude del barrio El que no te quiera ver Metiendo pueble nuevo Que se mude del barrio El que no quiera ver Tu gispeta Frente a tu garaje Que se mude del barrio Dios va a decir Cambio gispeta Motores por gispeta Gloria a Dios Yo le di al diablo En estos días Mientras Dios me esté dando Lo voy a disfrutar Yo no voy a comer Pollo con cuarto En parte de banco No voy a comer Paguete Con dinero en tarjeta Yo no voy a comer huevo Con cuarto Bajo la almohada Mientras se pueda comer Cosa del agua Camarón Langota Lambí Pecao No voy a comprar Carne de 90 pesos Si hay cuarto en la casa Voy a comprar Carne Aunque sea carne De rotín Transparente De la que no tienen hueso Eso no es vanidad Ni vanagloria Eso se llama disfrute Tú el que comió Muchos huevos Aquí sabe disfrutar Lo que Dios le pone en la mano No voy a comer malo Teniendo cuarto Ni que para guardar El cuarto El anticristo Amén Si me voy a poner Poner un buen traje Me lo voy a poner Si puedo ponerme Unos buenos zapatos Me lo voy a poner Voy a disfrutar La bendición de Dios Yo pasé mucho trabajo Gloria a Dios Que nadie me cause molestia Dijo Pablo Gloria a Dios Porque tengo la marca arriba Gloria a Dios Y que tú El que está marcado Está legalizado Y autorizado Para disfrutar Los privilegios Del padre Que nadie me cause molestia Si te molesta Mi flor Si yo puedo usar Un perfume Que no sea Un perfume Que tiene un demonio Que estoy toca ahí Porque es Que llaman Blassoir Es uno que trae Desodorante Con un pote marrón Ese fue el primer perfume Que uno tuvo que usar Ese es Blassoir Con desodorante Y una cremita marrón Si salimos de eso Ya de ese Blassoir Dios nos mete en otra cosa Vamos a ir a metarlo Gloria a Dios Ese es Blassoir El demonio Aquí hay hombres Que todavía Lo están usando Gloria a Dios Cuando su madre Diga gracias Se lo di a Satanás Se lo di a mi familia Las crisis Las crisis que yo viví Cuando niños Mis hijos No la verán Mi familia Disfrutará Los privilegios Que yo no disfruté Los que vivan Bajo mi techo Van a disfrutar De la provisión De Dios No podrán sufrir A mis hijos Teniendo la provisión En la casa Tus hijos Van a ver glorias Que tú no viste Estudiarán En las universidades Que tú no estudiaste Tendrán los privilegios Que tú no tuviste Pero cada vez Que tú lo veas A ellos disfrutando Dirán Ahí está El producto De las promesas De Dios Sobre mi descendencia Hay una unción Linda sobre ti Dios dice Abre una puerta Para estudiar Veo becas Universitarias Dios va a pagarte La carrera completa Dios dice Mamá Simplemente Pondrá los desayunos El cielo Lo pondrá todo Dios dice No vas a estudiar Carrera Que te obligue La economía Lo que quieres ser Lo serás Yo honro Lo que me honra Yo pago Todo lo que te haga Falta Hija Hónrame Hónrame Si me honra Yo te honraré A ti Todo lo que no es mío Despójate de eso Yo te honraré En público Toma una unción fresca Tenemos chichas Más 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 Cuidado Tácala más Más Tenemos chichas Cuidado que está tocada Más 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 Dale más Está muy tocada El Espíritu Viene sobre ella fuente La amargura de tu casa Se terminó Todas las necesidades Que has visto Dios las va a suplir A través de ti Te veo Te veo Siendo cheques Te veo Sentado en un banco Como cajera ejecutiva Tengo puertas abiertas Te veo Frente a un computador La miseria de tus antiguos Tú no la vivirás Te veo Firmando cheques Para tu casa Tenemos chichas Quiero terminar orando Dios me dijo Michael Ora por ellos Porque hay gente Que hasta problemas Del corazón Están teniendo Porque No tienen descanso Si la persona Que vas a orar Es tu prima Tu tía Y te vas a reír Suelta La busca otra gente Porque es seria Esta oración Hay gente Que van a ser libres De problemas Cardiacos También La mayoría De problemas En el corazón Son producidos Por fatigas Espiritual Te libero Dice Dios Vamos Ora por esa persona Ora 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 y dile Que descanse Vamos Dile Descansa Uy Está viniendo Algo Uy La iglesia Está siendo liberada Los ministerios Están siendo liberados Predicadores No se fatiguen Por quien predica más Porque no se abren puertas Dice el Señor A partir de hoy Salen del descanso Y entran A su día 8 Uy Abacuata Calla Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Más 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 Ministra 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 Dígale que reciba descanso Profeta Profetízale Dile Dile que descansa Dile que descansa En Dios Diablo Ora Ora y ministra Dile que sea libre De toda fatiga Ahora Libero a este pueblo De toda fatiga Del diablo Ahora Mira allá atrás Como se está metiendo El fuego De Dios De Dios Tenemos Chisas Fuegos Tráemela a esa mujer Que está atrás Del pelo picado La morenita Hay que decirlo Listo Sara Más guapa Y más calla Mira como yo Están llevando A estos jóvenes Un nivel De descanso Tráemela 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 Profeta Tráemela La morenita Quiero darle una palabra Fluye 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 Sara Sara Hoy ¿Qué es lo que está pasando aquí Johanna Mira eso Soy aquí Levante tu mano Hija Cierra tus ojos Señor Me dice Te da descanso Todo lo que te oprimió Te oprimió Durante estos once meses Vas a echaros fuera ahora En el nombre de Jesús Porque te lleva un nivel De disfrutar Lo que te voy a entregar Oh Dios mío Cuidado con esta mujer El Espíritu Santo Viene sobre ella ahora Recibe un milagro De paz Ay aquí Paz 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 Wow Disfruta mi paz Disfruta mi paz Disfruta mi paz Disfruta mi paz Ahí viene Disfruta mi paz Ahí viene Disfruta mi paz Aleluya 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 Gracias Señor Aleluya 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 Te bendigo en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Viene el resultado Aleluya Aleluya Tiremos hechichos Oye Quiero terminar orando Específicamente Oye la mujer Que al llegar al culto Eso de las 7 y 10 de la noche Dios nos habló Y llegó a la iglesia Con mareo Y como con un ataque Como que le iba a dar un infarto Como que le iba a subir la presión Y llegó a la iglesia Eso como de las 7, 10, 7, 15 Dios nos habló Y nos dijo Cuando llegues a la iglesia Llámala y ora por ella Como unos mareos Y una molestia Hace una mujer Por encima de los 33 años Oh Aseas Dios dice Lo que sentiste en la casa Era lo que ibas a liberarte hoy aquí Así que esa mujer Venga aquí adelante Que Dios me dijo que está aquí Venga a la oración Solo quiero imponer la mano sobre ti Y desafiarte a creer en Dios Sentiste como un mareo Sentiste como una fruta Aflicción fuerte Como una tristeza Esa tristeza te atacó fuerte De tal manera que el diablo te decía Que no saliera de la casa Ven a esa mujer rápido Porque tengo que entregar este micrófono Ya mi asignación terminó Pero tengo que orar por usted Es una mujer por encima de los 33 años Tengo que orar por ella Tengo que orar por ella Está aquí Y tengo que desatar esta palabra Sentiste esa aflicción Antes de llegar a la iglesia Ya estabas cambiada Tenía la ropa Pero llegó un momento Que sentiste que no podías venir Esa tristeza Sentiste como un dardo Del infierno Y mientras ese dardo te atacaba También sentiste como que te mareaste Ven ahora Porque no acepto Que después que yo suelte el micrófono Que usted me acerque Y me diga Dice hermano Yo soy Me dio pena pasar Y no quiero que la iglesia supiera Que yo no quería venir al culto Si usted me acerca Después que suelte el micrófono Te voy a dar un boche Que me va a acordar Para toda la vida Es una falta de respeto Al hombre de Dios Usted trata de que le oren Fuera del escenario Si esa persona Está aquí O no Está aquí Salga de los bancos Permítame orar por usted Es usted ¿Quién es? No está aquí Mientras esa persona pasa Quiero orar por dos personas Que están aquí Que no soportan más La presión que están viviendo Y que necesitan Renovar su vida espiritual con Dios Y reconciliarse Y decirle a Dios Esta fatiga me está matando Necesito descansar en tu presencia Quiero que algunas Dos, tres personas Que están aquí Que no son cristianas Y que necesitan Renovar su vida Con Dios Y decirle a Dios Si tú me estás diciendo Que descanse Quiero reconciliarme Contigo esta noche Y entrar a un nuevo nivel De victoria Si tienes un amigo Al lado Dile al predicador Quiero orar por ti Para que tu vida Sea restaurada Pasillo Y viene a decirle a Dios Quiero descansar en ti Toda tristeza Tenemos chichas Tenemos chichas Suéltala Aleluya Aleluya Oh, Dios mío, gracias, libero a este muchacho Todo lo que está en su vida Se ha echado en su vara Y tenemos, Jesus Por el poder de la palabra Toda cadena se rompe en el nombre de Jesús Hasta durante años se rompe En el nombre de Jesús Amén Dele un aplauso a Jesús En seis días se hizo todo En el 2017 Descansé Y me preparo Para el año De mi exhibición Pero La palabra profética de esta noche Es clave, mírenla aquí Se llama 34 días de limpieza Esto es lo que la iglesia va a vivir de aquí al 31 de diciembre Los 34 días de limpieza Esa limpieza incluye Espiritual Económica Social Interfamiliar Educativamente Incluso Hay carreras universitarias Que fueron paradas por falta de finanzas Que van a ser restauradas de nuevo El semestre Enero Enero, abril Entrarás en él Amén 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 Y ahora va a venir la reinscripción Y ponían las manos y lo bendecían Y se viera huevo quebranto Ponían aceite Y cualquier situación Era liberada En el nombre de Jesús Yo desato la cobertura del Padre Sobre este niño Y declaro que no le sobrevendrá mal Ni plaga tocará su morada No hay saeta que lo pueda tocar No habrá que ponerle azabache Y ponerle cintica roja Porque el ángel de Jehová Cuidará a esta niña Por el poder de la palabra Declaro que el seguro de salud Lo tendrá Para su chequeo periódico Pero enfermedad no la verá Quirófano no la verá Hospitalización no la verá La única enfermedad que tendrá Será el hambre Que cada vez que le den comida Va a estar disponible para comer de nuevo En el nombre de Jesús Denle un aplauso a Dios Dios lo bendiga Pastor ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!